Como decimos siempre, tenemos que apostar fuertemente a la educación, a que nuestros chicos no tengan que irse a otro lugar a estudiar, sino que tener las diferentes ofertas académicas en el Dorado. Celegramos este convenio con la UNAM, un saludo también para Alicia, la decana que no pudo venir. Y bueno, nosotros muy contentos que tengamos muchas ofertas académicas en el Dorado, por supuesto, encima si son gratuitas, mucho más fácil, que nuestros chicos no se vayan, que se capaciten y que tengan una salida laboral. Así que solamente para felicitar esta iniciativa, la municipalidad sabe que está abierta para apoyar todo lo que sean estos eventos, sobre todo de la educación. Hoy, en el contexto que estamos viviendo, es difícil por ahí poder ir a estudiar a otro lado por los costos, tanto de alquiler como de facultades, traslados, alimentación, y tener la posibilidad de, en nuestra ciudad, poder desarrollar estos cursos, poder estudiar en nuestra ciudad, no solamente beneficia a nuestra gente, sino a nuestros chicos, sino que beneficia a las zonas vecinas o a las ciudades vecinas. Y también son ingresos genuinos de la gente que viene de otro lugar a alquilar, a vivir en nuestra ciudad. Así que apoyamos 100% la iniciativa, como les repito, la municipalidad siempre está abierta para estos eventos. Gracias por confiar en nosotros, y bueno, ojalá que tengan mucho éxito. Y recién hablamos con Dani Dos Santos, Secretario de la Producción, que no quería dejar de nombrarlo, que si por ahí podemos dejar también el curso de hidroponía. Aprovechamos acá al decano para pedir que tiene mucha salida laboral, y creo que es una innovación muy importante. De vuelta. Gracias.